Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a pelar alguna información para compartir el día de hoy también hablando acerca de la sobreprotección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La sobreprotección. La sobreprotección es el estilo de crianza que es demasiado restrictivo cuando se trata de proteger al niño de posibilidades de posibles daños o de algunos riesgos que puedan tomar. Gracias. 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 Estábamos una tarde me acuerdo en la sala este conversando y él tenía que bajar las escaleras de un segundo piso unas escaleras normales como cualquier niño sube baja y corriendo este niño estaba arriba y llamaba a la mamá para que lo agarrara de la mano y bajara las escaleras no a ese extremo y cuando subía igual el papá tenía que subir atrás de él para acompañarlo para que no se resbalara y se cayera y tenía nueve años de vida entonces la sobreprotección desafortunadamente a muchos niños les ha hecho mucho daño vamos a ver cuáles son las características cómo es que hacemos un niño sobreprotegido y un niño casi sin habilidades vamos a hacer nuestra pausa y vamos a regresar con más de creciendo en familia a través de guadalupe radio nuestra bendita señal del cielo regresamos sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el doctor grover bravo a través de la aplicación de guadalupe radio sólo descarga y regístrate en un poco más conocido en la mente ativa de Greg sí 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 y sí